Para que nos comienzan el día de hoy, vamos a trabajar el uso de comunicación integral. Vamos a trabajar la sílaba G, ¿ok? No te olvides colocar la fecha del día de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2020. Aquí tenemos a la J mayúscula y a la J minúscula. J mayúscula y J minúscula. Recuerda que siempre las letras mayúsculas se escriben con rojo, ¿ok? Y la minúscula con lápiz. Entonces, continuamos. Voy a encerrar a las letras J de cada palabra, ¿ok? Como dice, ya hemos encerrado a las letras J de cada palabra. Tenemos la sílaba J mayúscula, J minúscula. J mayúscula, J minúscula. Tenemos aquí Jarrón. Y tenemos la palabra Jardín. Jarrón. 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 Bueno, J de Jarrón. J de Jardín. Lo que vamos a seguir es encerrar a la sílaba J de cada palabra. Ya encerramos, ¿ok? J mayúscula y J minúscula. A ver. La sílaba J mayúscula. La sílaba J mayúscula y la sílaba J minúscula, ¿ok? Tijeras, Jeringa, ¿ok? Tijeras, Jeringa. Voy a encerrar la sílaba J de cada palabra. Recuerda, J mayúscula y J minúscula. También recuerda practicar las sílabas aprendidas anteriormente y las sílabas nuevas. ¿Ok? Cuídate mucho y nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós. Adiós.